este es el tema del día en cuenta conmigo bueno aquí ya dijo Isabel a través de Instagram que le parece fenómeno que nos quedemos con ese horario de verano bueno quiero hablarles hoy hoy quería hablar no tanto de finanzas sino algo que tiene que ver con las finanzas que es el éxito como nos enseñan a medir el éxito erróneamente o muchas veces o tradicionalmente en nuestros países latinoamericanos el éxito se califica o se mide a por qué carro tienes en qué casa vives cuánto dinero tienes o por el título profesional que obtienes verdad así es doctor o es abogado no ya es un tipo exitoso y no hay tal esa no es la medida primero que todo porque puede ser un abogado con miles de problemas económicos que no sea exitoso miles de problemas personales o puede ser una persona con dinero que tenga muchos problemas personales que es así hay muchísimas en nuestros países ahí vi ayer a un político mentándole la progenitora a un contrincante político en un luego de un debate presidencial eso es terrible se nota que no es una buena persona este político y que además tiene serios problemas personales entonces no podríamos decir que ese político o x político es exitoso verdad entonces hay mejores varas para medir el éxito por ejemplo la salud física esa podría ser una medida de éxito una persona que se cuida como dos lindas señoras que he conocido como maria maria esther en san diego saludos para ella o maria luisa en los ángeles la señora que le conté que tiene 70 años y está mejor que cualquiera de nosotros porque es vegana se cuida mucho en lo que come desde hace 20 25 años entonces la salud física debería ser por ejemplo un punto importante para medir el éxito de una persona también la salud mental claro que sí alguien que que tenga a dios en su corazón va a tener una buena salud mental que esté conectado con dios que tenga una paz espiritual que haya podido superar no está mal tener los problemas mentales pero hay que tratar de superarlos verdad contaría también obviamente la parte familiar para mí eso sería un punto importantísimo medir el éxito de una persona por su éxito familiar ese me parece que tendría que ser realmente la forma en medir el éxito de una persona y yo soy ustedes saben los que siguen el programa soy un fanático y un admirador consumido de la familia del matrimonio de los hijos de las hijas la familia es lo primero que todo ahí empieza todo es la base de nuestra sociedad pero hay que proteger como sea la la familia nada de cosas raras con la familia dios y la familia ese sería el punto para mí tal vez más importante para medir el éxito de una persona pero obviamente también su labor para con la comunidad que trabajo desempeñas a qué te dedicas como contribuyes con tu trabajo a tus semejantes como contribuyes con tu trabajo a el bienestar de otras personas ayudas como parte de tu trabajo y si no lo haces lo haces a título personal ese sería un punto importante otro punto importante para medir el éxito disfrutas de la vida como disfrutas la vida no sé ustedes yo por ejemplo para mí no hay mayor goce en la vida que estar con mi esposa y mis hijas en un lugar tranquilo puede ser en un rincón de la casa en el patio tomándonos un tintico tomándonos un cafecito o en un restaurante sin importar la calidad del restaurante nosotros hemos disfrutado los cuatro de ir a comer a una lonchera y nos hemos divertido y disfrutado cantidades también lo hemos hecho en buenos restaurantes pero no se mide por eso se mide es por la compañía han escuchado eso y entonces esos son los momentos claves para mí me imagino que para ustedes también la familia muy importante de disfrutar de aprovechar el tiempo libre en familia mucha gente disfruta el irse a caminar a una montaña maravilloso está con la naturaleza disfrutando el hermoso planeta que dios nos dio también es bienvenido eso debería tenerse en cuenta para calificar el éxito de una persona porque qué triste son aquellas personas que así muy exitoso muy exitoso aquel señor o aquella señora pero trabajan 24 horas al día siete días a la semana entonces no tienen tiempo para la familia y los hijos no la hija haciendo drogas con miles de amigos el hijo alcohólico porque a pero el señor tan exitoso si es muy exitoso en su carrera pero se olvidó de lo más importante que era la familia lo más importante la familia si uno es exitoso en su vida profesional si uno es exitoso financieramente en el salario los monumentos la remuneración el dinero que acumula maravilloso pero si eso no ese éxito personal no se refleja en la familia yo les pregunto de qué valió o si esa persona no actúa como dios lo manda o no tiene a dios en su corazón de qué valió de esas formas es que se debe medir el éxito qué les parece si hablamos de deudas en el próximo segmento voy a explicar otro ángulo de uno de los programas más exitosos que tenemos acá en este programa eso y mucho más al volver estamos en vivo a través de radio inspiración y de mis redes sociales mauricio cárdenas oficial chを ha ha tells a k ha ha ha